Oh tierra dominicana, cuando de ti yo me acuerdo Viene a mi mente el recuerdo de mi casaquis que llaman Casita de flores, color de ilusión Nidito de amores, nidito de amores Bañado del sol, donde cariñosa Como mariposa, la brisa amorosa Mi frente besó Mi casita está situada bajo un verde mamellar Donde cantaba el turpial y la calandria trinaba La mano ya perfumaba En un jardín muy precioso Un caimito bien frondoso Su dulce fruto ofrecía Y feliz yo me sentía En aquel nido dichoso Oh tierra dominicana, cuando de ti yo me acuerdo Viene a mi mente el recuerdo de mi casaquis que llaman Casita de flores, color de ilusión Nidito de amores, nidito de amores Bañado del sol, donde cariñosa Como mariposa, la brisa amorosa Mi frente besó Mi casita está situada bajo un verde mamellar Donde cantaba el turpial y la calandria trinaba La mano ya perfumaba En un jardín muy precioso Un caimito bien frondoso Su dulce fruto ofrecía Y feliz yo me sentía En aquel nido dichoso Oh tierra dominicana, cuando de ti yo me acuerdo Tiene a mi mente el recuerdo de mi casaquis que llaman Casita de flores, color de ilusión Casita de flores, color de ilusión Nidito de amores, nidito de amores Bañado del sol, donde cariñosa Bañado del sol, donde cariñosa Como mariposa, la brisa amorosa Tiene cuenta el paz, la brisa amorosa Como mariposa en mi frente besó La brisa amorosa en mi frente besó !!! Tiene que...! O el culaca en miкольку Gracias por ver el video.